Bueno, un saludo para todos. Sí, es una semana un poco extraña. Obviamente muy contento por lo que pasó en el All-Star Game, por representar de esa manera a la MLS, al club, y demostrar el nivel en que está la liga. Siempre es bueno eso y eso hace sentir muy orgulloso a cualquier jugador. Obviamente es extraño porque vuelves de ahí a mitad de semana para enfrentarte a un clásico. Es un poco extraño, un poco raro, pero nada, con toda la actitud, uniéndonos de nuevo al grupo con toda la actitud positiva, con ganas de aportar, con ganas de un triunfo, con ganas de volver a celebrar con nuestra gente, se lo debemos a ellos, siempre están ahí para nosotros y nosotros estamos intentando con todas las fuerzas intentar lograr una victoria, intentar volver a esa senda del triunfo a la que ellos están acostumbrados. Sí, no, es una semana muy extraña, pero, you know, estamos muy contentos de ser parte del All-Star Game where we're able to represent LAFC, MLS, the league, and showcasing the level and the quality of the league. Like I mentioned, it was a little bit odd week, given the meetaway tune-around, and we come back to joining our club, you know, ahead of a derby, but we come back with that energy, ready to win, ready to celebrate with our fans that have been supporting us throughout this entire season. And we're hoping that we're able to give them that joy and we're always ready to continue gaining points. Alex Kaviner. Alex, you there? All right, Scott French, start us out. All right. Hey, Edward. You guys are going through a very interesting stretch in which you are playing well and not getting results. What are the biggest frustrations that you have? What are the things that you see that aren't happening? Sí, evidentemente es algo frustrante. Sobre todo cuando desde digamos que casi todos los puntos de vista estás haciendo casi todo bien, atacando bien, defendiendo bien y al final se te escapan los resultados en eso. Pienso que es algo simplemente de mantener, de mantenernos fuertes. Es una racha, simplemente una racha en la que no nos están saliendo las cosas y simplemente hay que mantener con esa misma intensidad, con ese mismo ánimo, con esa misma fuerza, resistir juntos como equipo, como familia y en el momento en que se abra el arco para nosotros y podamos marcar goles y aparte tengamos la concentración en los momentos puntuales, simplemente todo se va a tornar a favor. Tenemos fe de eso, tenemos fe del equipo que tenemos. Preocupante sería que no llegara salar con el rival. Ahí yo creo que de verdad tendríamos que mirar qué estamos haciendo todo más, pero simplemente es mantener esa fuerza y esa intensidad y en cualquier momento las cosas se van a voltear. Sí, evidentemente es un momento de frustrante, especialmente cuando si nos vemos desde diferentes perspectivas, pero por la mayoría de esas perspectivas estamos haciendo cosas correctamente, pero en el final no acabamos con el resultado que queremos. Pero también estamos en un momento donde los resultados no son realmente en favor, pero tenemos que seguir con la intensidad y la fuerza para ganar. Creo que si nos concentramos en los momentos y correctas las minor detalles, todo el resto nos ajustamos y nos vemos con los resultados que queremos. Pero, es importante mantener la intensidad y la fuerza para ganar el resultado. Gracias, Eduardo. ¿Puedo ir? Gracias, Eduardo, gracias por el tiempo. No, mate. Tengo dos para ti. La primera, que sea el Galaxy el rival, ahora mismo va a ser más imperativo, digamos, mostrar que están de vuelta, que las cosas se han corregido y seguir adelante o simplemente porque sea el próximo partido es importante y se acabó. No, siempre hay un tinta especial en que sea un clásico, sea la posición en que estés, sea el momento en el que estés, sea siendo el primero de la tabla, sea siendo el último, hay que ganar los clásicos, sí o sí hay que ir a ganar los clásicos y es lo que queremos, a nadie le gusta perder y mucho menos un clásico. entonces, fuera de eso y partiendo de que hay que ganar los clásicos aún más con la necesidad de ganar y la sed de ganar que tenemos, yo creo que es aún más grande la motivación que tenemos para ir por los tres puntos. Y la otra, Eduard, se te reconoce por compañeros, se te reconoce por rivales, se te reconoce por la liga y a veces quienes cubrimos la liga pues esperamos que se reconozca también a nivel de selección. ¿Hay algún tipo de conversación quizá con el cuerpo técnico o saben que están viendo, siguiendo, quizás ahora que la posibilidad de que la gente de Europa no pueda, quizás te han hablado para estar pendiente a que sea última hora de tenerte en cuenta en algún momento? No, no, yo no he tenido conversaciones con nadie, pero tengo que hacer mi trabajo, tengo que intentar marcar diferencia cada fin de semana, intentar seguir logrando cosas con el club, intentar seguir teniendo buenos rendimientos y en cualquier momento llegará, respeto eso y simplemente tendré que seguir trabajando y esforzarme aún más para que ese llamado llegue en algún momento. Gracias, señor. A vos. Pacha. Edward, gusto saludarte. Hola. Has vivido, por supuesto, distintos clásicos contra los ángeles. ¿Cómo ves este en cuanto al momento que vive el grupo a esa misma emoción o cómo ves a los compañeros contrario quizá a otros momentos? Y la segunda, tú como uno de los líderes, ¿qué esperas ver del resto y del grupo en general en un partido así, sobre todo por el momento que viven, intentando que esta pueda ser esa chispa para salir de la racha? No, como ya lo dije, clásico hay que ganarlo. Siempre hemos salido a la cancha intentando ganar cada partido, pero un clásico y más en estas circunstancias yo creo que no hay más motivación en juego que la que tenemos hoy. Con toda la fe en el equipo, con toda la fe en el grupo, somos un gran equipo, estamos haciendo las cosas bien en el terreno de juego hasta un punto. Tenemos que mantenerlo, tenemos que mantener esa intensidad a la hora de atacar y tenemos que tener esa fuerza y no perder, no dejarnos llenar de la frustración cuando no nos entren los goles o cuando nos cuando nos hagan un gol y tengamos que recuperarnos en el marcador. Simplemente tener fe en nosotros, tener fe en el proceso que llevamos, tener fe en lo que hemos hecho en los años anteriores y en cualquier momento se va a voltear. Entonces esperamos que en este partido logremos voltear esas situaciones que se han venido dando de una manera mala para nosotros. Andy, go ahead. Hola, Ebro. ¿Cómo estás? Bien y vos. Muy bien, gracias. Ahí lo veo muy bien con el inglés, amigo. La pregunta ahí con como acabo de preguntar con los clásicos, usted habla de estar motivado y el equipo estar obviamente enfocado mentalmente, pero si me puedes dar un poco de la presión sabiendo que hay tantos momentos distintos en estos partidos y en este yo creo que es el primero que ustedes entran estando abajo en la tabla mientras que ellos están más arriba. sabiendo que este es el primero que van a tener afición en hace mucho tiempo la afición muy llena la hinchada en el estadio lleno un poco de la presión sabiendo que el resultado puede cambiar todo por lo bueno o por lo malo. Claro, claro hay presión pero en este clásico y más en esta rivalidad ya hemos pasado por presiones incluso más grandes tipo cuando no habíamos podido ganar ningún clásico nos teníamos que enfrentar en playoff con esa presión y con todo el mundo pensando en que no habíamos podido ganar y que probablemente no lo íbamos a hacer y fue el momento en el que de verdad valía sacar esa casta y esa jerarquía para ganar un clásico obvio todos hay que ganarlos pero si te pones a ver en esta corta historia de clásicos en el que más presión ha habido es en el que mejor nos hemos sentido entonces en esta que también hay una presión extra hay una motivación extra para nosotros espero que que siga que volvamos a mostrar esa jerarquía y ese ese amor y esa esa hambre que tenemos para para ganar y para sacar los tres puntos y y y ahora vamos a terminar con la finalidad de este año para el Real Madrid, para terminar y nos acabamos de terminar. Gracias Ben. Hola Edward, que gusto saludarte. Ya nos platicabas al principio que fue una semana un poquito diferente por esto del juego de estrellas, y tengo curiosidad de saber, ¿cómo fue la convivencia con tus compañeros siendo de que compiten cada ocho días y de repente los tienes en tren a un lado tuyo, ¿cómo fue eso? Y segundo, en este poco, como yo te he tenido de entrenamiento, ¿cuáles son las series ¿Y crees que la LFC debe mejorar para sacar la victoria en este derbi mañana? La convivencia y la relación del grupo fue muy buena. Siempre es bueno compartir con los mejores. Si ellos estaban ahí, si nosotros estamos ahí, es porque hemos hecho las cosas bien y se vio en el resultado que es un gran grupo. Tanto los del primer tiempo como los del segundo tiempo están al 100% y queríamos ganar. Se veía que estábamos juntos. Y nada, disfrutar. Fue una semana para disfrutar. Y respecto al Clásico, hay que mejorar solo el no dejar que la frustración, el no dejar que en algunos momentos el que no nos salgan las cosas nos invada y empecemos a bajar el rendimiento durante el partido. Porque en los anteriores partidos hemos hecho las cosas súper bien, hemos tenido más opciones de gol, hemos dado pocas opciones de gol, pero de pronto la frustración en esos momentos nos ha jugado una mala pasada y es lo que tenemos que mejorar. Si las cosas no salen, darle hasta el final porque el partido se acaba hasta que el árbitro pite. Entonces, más que todo es eso. ¿Qué puedes corregir cuando atacas más y no das tantas opciones de gol? Simplemente manténlo, manténlo hasta que se nos den los goles y esas dos o tres veces que te están llegando, lograrlas defender un poco mejor. Gracias. Being able to share or be part of the group of the All-Star with the rest of the players is something that is very, very nice. It's a good feeling because we really don't get to do that. If we were all there, it's because we've all done our work in our respective clubs and we earned a spot there. Also, heading into that game against Liga Miquis, we were a very united group, so we all wanted to win, and the results came, so that made it much better. In regards to facing Galaxy in the Derby, I think the biggest thing is to not allow frustration to get the best of us when things don't go as planned. In previous games where we've done the right thing, created multiple opportunities, and the ball just hasn't been able to go in, the frustration has gotten the best of us and ultimately the result doesn't go our way. But more importantly, we must give it our all to the end, and there's really not much to correct when you create the chances. The goals don't go in, so we just maintain that intensity, keep doing what we're doing, and hopefully we're able to knock more goals in.